Y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Ya son las 9 de la mañana en Puntito, ya estamos de regreso en Vida Saludable Estamos comenzando la segunda mitad de este programa Que bueno, se nos pasa súper rapidísimo Ya está con nosotros Zaira, no, ¿Dana Velázquez? Sí, Dana Velázquez, ¿de dónde saqué? Zaira, perdón Pasante en nutrición, ¿no? Sí, exactamente ¿Cómo vas con eso? A ver, cuéntanos, bienvenida de nuevo, primero que nada Bienvenida, Dana Muchas gracias, estoy en octavo semestre, ya a punto de finalizar la carrera Y bueno, estoy en un, bueno, soy asesora de nutrición de un proyecto que se llama Velas Exactamente, Velasquita, el cual ya nos has hablado con anterioridad, ¿no? Sí Claro, y que de ahí ustedes pueden consumir, pues la ensalada que vamos a preparar en este momento, ¿qué se llama? Ensalada 11-11 Ensalada 11-11 es como cuando ven el reloj, ¡ay, 11-11, piden un deseo! Perfecto ¿Sí o no? Sí, sí tiene ese significado No, no tiene que ver No, no tiene que ver, de hecho, ensalada 11-11 le pusimos solamente por agradecimiento a los que nos están asesorando en publicidad 11-11 Ah, estás haciendo publicidad Estamos viendo en este momento en pantalla los ingredientes Vamos a necesitar 5 hojas de lechuga, 5 fresas, media pieza de mango, 9 uvas verdes, 2 cucharadas de almendra fileteada o 6 mitades de nuez, 5 hojas de espinacas, 50 gramos de queso panela ¡Listo! Oye, platícanos un poquito de todo lo que nos aporta estos ingredientes Claro que sí, vamos a ir paso por paso para que ustedes vean Si necesitas ayuda, nos dices Bueno, vamos a empezar primero con la lechuga y la vamos a poner, normalmente yo la pongo en trocitos La lechuga nos aporta muy pocas calorías, ya que tiene un alto contenido en agua y tiene muy pocos carbohidratos, proteínas y grasas También tiene una sustancia que se llama lactucina, la cual tiene propiedades sedantes y tranquilizantes Entonces nos ayuda a calmar los nervios y las palpitaciones también Cuando estamos estresados podemos comer lechuga entonces Exactamente, de hecho los romanos lo utilizaban para poder dormir bien Ah, ¿sí? Sí Bueno, es que sí, la lechuga en algunas ocasiones, bueno, comer en cantidades nos da sueño, ¿no? Sí, exacto también, nos ayuda al sueño Y bueno, ahora vamos a agregar también, esta va a ser nuestra base, la espinaca Que la espinaca, pues, tiene alto contenido de folatos, lo cual nos ayuda a prevenir la anemia ferropénica Aparte, pues, hacerla en cachitos como que es más atractiva, ¿no? A que pongas toda la hoja ahí Sí, de hecho, y ahí parte la puedes comer mejor Claro Y bueno, ahora, no sé si me puedas ayudar a picar el mango ¿Cómo le hago? Bueno, la mitad me dijiste, ¿no? O mejor, ajá, o pelarlo ¿Quieres que lo peleen? Ajá, por favor Ok Y también vemos por aquí la almendra, que es una buena grasa Ah, exactamente, la almendra, bueno, pueden también sustituirla por nuez o por ajonjolí, otro tipo de grasa Aguacate Aguacate Aguacate, sí lo pueden sustituir, nada más que el aguacate no tiene proteína Ok Ok, perfecto Esta, la almendra, sí nos aporta proteína y también tiene muchos antioxidantes Y bueno, también ahí está el queso También el queso, el queso lo vamos a utilizar como una proteína para hacer que nuestro platillo se vea más completo ¿Quieres que lo pele todo o nada más a la mitad? No, nada más a la mitad Ahí está, ¿le cortamos? Sí, por todo Oye, y muchos les quitan como que el tallito a la espinaca También se puede utilizar Pero realmente sí sabe rico también Sí, también No es molesto Exactamente Ahí tenemos una mitad ¿Lo parto en pedacitos? En cuadros, por favor En cuadritos, perfecto Y bueno, ajá, te contaba, el queso panela es de las proteínas muy bajas en grasa, de acuerdo al sistema equivalente mexicano Y también nos aporta del 18 al 26% de grasa Aparte aporta calcio, lo cual nos ayuda a formar y a proteger los dientes y huesos y a prevenir la osteoporosis Oye, mientras estamos preparando esto, yo quisiera comentarte y quisiera preguntarte En ocasiones anteriores que nos has platicado sobre este proyecto de Velasfit Bueno, también me imagino que la gente se puede acercar contigo para planes nutrimentales o nutricionales Pero también, de repente, hay gente que va con los nutriólogos y les dan las dietas, les dan como este plan Ustedes los preparan, ¿correcto? Sí, nosotros Platícanos de eso Bueno, yo ya que he estudiado toda esta carrera de nutrición, ya tengo experiencia en hacer los equivalentes Entonces, por eso se nos ocurrió la idea de que nosotros podemos hacer las dietas que te manda el nutriólogo a realidad Te la paso y tú me la preparas Sí, sí Es increíble eso Oye, Dana, pero aparte, a lo que vemos es que le buscas, porque aparte, pues darle una, no sé, una receta a tu paciente Pues no es como que se mate de hambre, ¿no? Sino que vea que hay opciones y que puede de aquí en adelante ser un estilo de vida Exactamente Y de hecho, los planes nutricionales que nosotros damos, normalmente los vamos cambiando para que tampoco se aburran de un solo alimento Claro Pues entonces ya tenemos la lechuga, la espinaca y vamos a colocar en este momento el mango El mango, que tiene mucha vitamina C, vitamina A, también tiene antioxidantes y contribuye a la formación del colágeno, la cual es una proteína que nos brinda elasticidad a nuestra piel Y este... ¿Y si es cierto que sirven esas mascarillas de mango para la cara? ¿O es mejor ingerido? Yo creo que es mejor ingerido, pero la verdad, de esas mascarillas no sé ¿Con qué vamos? Bueno, ahora vamos a las fresas Las fresas Ah, no, lo mejor el quesito Perfecto Oye, aparte las fresas se ven súper ricas Ahora sí que se ha dudado ¿En cuadritos todo? Sí, por favor, en cuadritos Y todo esto lo pueden encontrar en el mercado Lomas de la Selva para que vayan, hagan sus compras en fruta, verduras Y también la almendra la encuentran ahí, sin problema Oye, sí, y barata, ¿eh? Y barata Porque de repente ayer viene el súper, así 200 gramitos de almendra, 100 pesos Sí En el mercado están 50 pesos, un cuarto Desde 20 pesos Para que vayan viendo No, y también por eso Yo sí compro almendras Por eso también lo podemos sustituir, si no pueden comprar las almendras, las nueces O si no, a la junjolí Perfecto Semilla de girasol, igual Hay variedad Hay variedad Esa es la ventaja Exactamente Oye, ¿cuándo podemos comer esta? ¿Antes de ir al gimnasio? ¿Después de ir al gimnasio? ¿En la mañana? Yo lo recomendaría como un pre-entreno O sea, antes del gimnasio ¿Por qué? Porque esta ensalada tiene carbohidratos simples Los cuales son pues toda la verdura y la fruta Y estos carbohidratos son de rápida absorción O sea, que nosotros vamos a poder utilizar bien esa energía para nuestro entrenamiento Mira, eso es interesante Y bueno, ya Ahora vamos con la fresa ¿Qué le hacemos? Las vamos a rebanar así Oye, platicanos de la fresa, de sus propiedades Bueno, las fresas, al igual que el mango y las uvas Son ricas en antioxidantes Y bueno, los antioxidantes ¿para qué nos sirven? Para eliminar los radicales libres Lo cuales generan sustancias nocivas para la salud Entonces estos antioxidantes nos van a ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer También el envejecimiento Too late Ajá Ajá O también enfermedades crónicas degenerativas Como hipertensión arterial, diabetes, obesidad Y cardiovasculares igual Entonces son muy importantes los antioxidantes Y es que de repente qué bueno que nos explicas esto Porque de repente vemos en los medios de comunicación Que si la crema, que si el antioxidante, que si los radicales Pero ¿qué es todo esto? Exacto Entonces, pues qué bueno que nos estás explicando todas estas cosas Para saber también que, pues a qué nos atenemos Porque de repente compramos las cremas sin saber O estos suplementos O de repente andamos por la vida perdidos Es por eso que siempre se les hace hincapié Que se acerquen a los expertos que tenemos aquí Y que saben toda la información De repente en el gimnasio, que siempre ponemos este ejemplo Yo pongo el ejemplo del gimnasio Sí Ay, oye, ¿por qué te tomas? Porque ya estás bien musculoso, ¿no? Ay, pues estas pastillitas, tómatelas A ti también te van a servir ¿Y cuál? Aparte todos los cuerpos son diferentes Exactamente Y bueno, chicos, siempre lo hemos dicho No se tomen nada No, por favor Hagan ejercicio y coman bien Y con sus rayones Y su hígado Exacto Consulten a los especialistas Y sus páncreas Consulten a Dana ¿Dónde te podemos contactar? Sí Sí, nos pueden contactar en la página de Belasfit En Instagram En Instagram En Instagram En Facebook Oye, que si hacen esta ensalada También le toman foto Oye, sí Los etiqueten en Vida Saludable Y a Belasfit Sí Y les vamos a dar like Un poquito más de fresas Bueno, las fresas aparte son muy bajas en calorías De hecho, una porción es hasta 17 fresas Entonces, ahorita solamente estoy utilizando la mitad Tenemos Les recordamos que estén en redes sociales A través de la transmisión en Facebook En Facebook, ¿eh? En Facebook Si hay que decir baseball Pero no, es Facebook Que nos digan que quieren los pases Por ejemplo, Eduardo Sotelo Ya nos dijo que quiere un pase para 100% natural ¿Eso es válido? ¿Producción? Sí, ¿no? Sí, eso es válido Eduardo Sotelo Lo importante es que digan todo el nombre Exactamente También Andrea Peña Ya también quiso un pase para ir a 100% natural Nos faltan dos cortesías Entonces, pues hagan esta Me parece que por ahí Y aparte estas cortesías Pues no va solito O sea, tú puedes invitar a otra persona Exacto, van con su plus one Eso es lo padre Así que pongan su nombre completo Y también pongan la leyenda de Yo quiero ir a 100% natural ¿Ok? Perfecto Entonces va la uva La uva Van la uva Ah, eso es cierto Bueno, entonces Eso también podría ser como en la mañana Y mira que no es año nuevo Exactamente Oye, qué bonito lo estás adornando En la noche ya no aplicaría Me imagino No, en la noche ya no Porque Ya aparte es alta en calorías Entonces Y nomás no duermes, ¿verdad? Esa noche Podría ser que sí Por la lechuga y el queso Pero Nada más Hay que Entonces recuérdanos los servicios de Belas Fit Aparte de lo que ya platicamos De que si tú tienes un plan de alimentación Te lo pasan Y tú lo haces realidad ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros servicios nos hacen? Bueno, les puedo hacer también consulta nutricional Y también recomendarles un menú O igual Este Tenemos todos los platillos en nuestro menú Desde ensaladas Sándwiches Este Comidas completas También Claro Oye, y esto por ejemplo Me imagino que las personas que ya Están como interesándose en hacer caso a ustedes Para lo del plan Que ustedes lo hagan ¿Cómo es la entrega? ¿Cómo es esta dinámica? ¿Hay costo? Platícanos Bueno, mientras sea en la zona de entrega Nosotros no cobramos el costo a domicilio Ya si se pasa de la zona Pues ya si cobraremos un poquito más ¿Dónde es la zona de entrega? ¿Dónde están? Estamos por galerías a veranda Plan de Yala Plaza Cuernavaca Instituto Morales de Radio y Televisión Exactamente Exacto Oye, pero aparte ¿Pueden ir a comer ahí? Este No Nosotros Solamente es a domicilio Exacto Oye Tenemos 30 segundos ¿Qué pasa con...? Y lo que tienes en las manos es... Es el aderezo Que van a encontrar en Velasfit Es receta de Velasfit Es natural Es una receta secreta O no se puede... Ah Sí, es secreta Es una receta secreta Pero Pero no se preocupen Porque no... Este... Nos aporta La grasa saturada Como otros aderezos Este es natural Es fresa natural Igual Ah, mira Y solamente le vamos a dar un toque Para que la prueben Muy bien Ok Pues ahí está Silvina ¿Por qué no la pruebas? Claro que sí Adelante Yo me estaba comiendo una uva Pero ahí está Esta es la ensalada 11-11 Para que ustedes la prueben Sí Buenísima Y aparte tiene una presentación excelente Sí, la verdad Cómo es importante, ¿verdad? La presentación para llamar la atención Y decir Sí, exactamente Ay, esto me voy a comer Qué rico se ve Ahorita yo también lo voy a probar Vámonos a un brevísimo corte Muchísimas gracias, Dana Bienvenida de nuevo Y te esperamos, por supuesto, la próxima semana Para que nos des una receta deliciosa Vámonos a un brevísimo corte Esto es Vida Saludable No se despeguen Gracias